de la comunidad cuencana. Estamos de regreso ya en Cuenca en directo, siempre un placer tener en los espacios de nuestro canal a la concejal Dora Ordóñez que nos acompaña para tratar algunos, algunos temas de interés pues de la comunidad cuencana. Bienvenida, un gusto de ahorita que esté con nosotros y vamos a empezar con el tema del tranvía y los frentistas del tranvía que en realidad pues han reclamado ya de manera insistente. Días atrás hubo un plantón o hace un par de días estuvo una también de las voceras de los frentistas indicando sobre todo el tema de los créditos que dice no son reales. ¿Cuál es la situación real? Ayer conversamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas que nos visitó en este espacio y decía las cuestiones se están dando. En realidad se estancan a que los frentistas se sienten engañados y nos han dicho en este espacio. ¿Cuál es la realidad ahorita? Gracias Cari, un saludo cordial para quienes nos sintonizan esta tarde por unción justamente conocido de esta reunión que se ha llevado a cabo el día de hoy y más bien hay inconformidad, lo digo, porque con algunos comerciantes que tuve la posibilidad de hablar un ratito porque fue en la mañana lamentablemente parece que las condiciones de los créditos no se están ajustando a las necesidades de los comerciantes, por ejemplo intereses altos, no se les está dando el periodo de gracia que necesitan para poder reactivar su negocio. Recuerde usted que falta un año según lo que nos han dicho para que el proyecto termine la ejecución. Entonces, claro, dirán, durante este tiempo sería muy difícil que ellos tengan que pagar ya intereses, entonces necesitan un periodo justo de gracia para empezar a pagar. Ahora, si hay la factibilidad, digamos, de los créditos, lo que se tiene que este momento cuadrar bien son en este tema de los intereses, pero sí va a haber los créditos. Entiendo que hay la apertura para que efectivamente eso se dé, pero habrá que ver cuáles son las condiciones, porque si le pone una tasa de interés del 14 o 16 por ciento, que es un crédito de consumo, son intereses demasiado altos para negocios que necesitan progresivamente ir generando su utilidad. Entonces, no conviene además para un microempresario. Eso es un crédito que usted podría obtener para adquirir algo siempre y cuando tenga un periodo corto, el monto no sea muy alto, de lo contrario, paga demasiados intereses. Entonces, de lo que pude conversar, parece que ha habido algún incidente incluso, me dicen que el gerente de la EDEC, con algunos comerciantes, con quienes han mantenido alguna cercanía, últimamente han salido de la sesión, se han quedado los funcionarios de BAN Ecuador, de las FN, sin poder explicar, y creo que habían compromisos de poder mejorar las condiciones de los créditos. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, yo digo más bien apoyar los canales de diálogo para que todos los comerciantes, ahí no hay ni buenos ni malos, todos tienen necesidades y puedan acceder de mejor forma a los créditos. Ahora, dentro de los propios frentistas, y esto es un sentir, una percepción, que obviamente uno recaba un poco en las calles, dentro de los propios frentistas también existen divisiones, también están politizados, unos están al lado del gobierno, otros están al lado del municipio, otros son los comerciantes que en realidad se han visto expuestos, hasta en cierta manera, ellos mismos lo dicen, yo estoy nada más repitiendo lo que ellos nos indican, que se han visto un poco presionados a firmar con esta presión de decir, no todo va a salir bien, y ahorita se arrepienten de haberlo hecho. Los frentistas son voceros, en realidad existe algún vocero frentista, ustedes como concejales les pregunto, para que la ciudadanía conozca que en realidad pues es el sentir de todos los frentistas, o en realidad existe una división. A ver, las necesidades son conjuntas, es de todos quienes están afectados lamentablemente por la ejecución del proyecto, pero es cierto, yo veo que por ejemplo hay muchos de los comerciantes, sobre todo aquellos que tienen negocios de comercio itinerante, que están en las ferias, que están apoyando a la administración municipal, y eso es clarísimo, yo lo he dicho, incluso siento que han sido cooptados, tanto así porque han pasado varios procesos de no cumplimiento de cronograma, y siguen apoyando a la administración, pero está también este otro grupo que además es una veeduría conformada con el aval del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido más crítica con el municipio. ¿Quién ha tenido la razón? La ciudadanía lo tendrá que juzgar, yo he dicho claramente. Todos son afectados, sí, claro, 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 están con su periodo de vigencia, entiendo que van a ampliar un poco el tiempo de actuación, y es la necesidad además, y entiendo que también el Consejo de Participación les permitirá seguir haciendo este proceso de veeduría. El problema cuál es, que todavía no se termina de resolver los inconvenientes, seguimos viendo a frentistas afectados, los cronogramas que se dice que se van a cumplir, y que yo espero, Karina, que así sea, por el bien de la ciudad, por el bien de todos, ¿no? Pero sí es urgente que se les pueda atender algunas peticiones, más bien he visto que hay una decisión apresurada de control municipal, lo digo puntualmente, en uno de los negocios de la Avenida de las Américas, en donde se ha puesto, con todo el derecho de protestar, un cartel, y ha sido notificada para retirarlo, eso creo yo que no está bien. Bueno, y tienen todo el derecho en realidad de protestar, porque se han visto, pues, sin duda, y eso creo que es notorio para todos los cuincanos, se han visto afectados, queramos o no. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de los concejales? ¿De qué manera se está apoyando a los frentistas? Se habló, y también se ha hablado con algunos ministros cuencanos, del hecho del tema del SRI, obviamente de los impuestos, en lo que tiene que ver con los créditos, que se les pueda ayudar, porque muchos de los frentistas o comerciantes, pues, se han visto dentro de las filas de estar en, obviamente, en more, en situaciones que no tienen liquidez, y esto no les hace a creadores de estos préstamos. Se va a trabajar, se va a socializar de esa manera. Digamos, en principio es necesario que puedan calificar absolutamente todos los frentistas, muchos de ellos estarán con una calificación en la central de riesgos, que además eso deberá abstraerse la CFE en el Banco del Pacífico, quien sea que les vaya a ayudar, porque no pueden demostrar ellos en este momento que tienen, digamos, tres veces más del monto que necesitan, eso es ilógico. Entonces, la posición de los concejales, he visto en algunos compañeros del movimiento oficialista, digamos, que les están apoyando, ellos tienen la cercanía con el ministro, con las autoridades de algunos entes bancarios, públicos, y obviamente entiendo que están haciendo las gestiones. Apoyar, sin duda, estas iniciativas hay que apoyarlas, pero tienen que concretarse en la medida en que los comerciantes puedan cumplir con esas obligaciones crediticias. Ojalá se dé, y si es que es el consejo cantonal el que requiere sacar una resolución, aunque no me parece dentro del ámbito administrativo que nos corresponde, pero sí apoyar estas iniciativas, para que por fin puedan tener por lo menos la luz de que van a resolver pronto sus problemas de liquidez. Usted ha sido una de las concejales bastante cuestionadoras de la administración municipal en la actualidad, y pues sin duda dentro del propio municipio existe también un cierto roci de división. ¿Cómo está el ambiente al momento ahora? Digamos, muy complejo. En mi caso particular, le digo, no sé, los demás compañeros concejales entiendo que están en mucho mejor ánimo y relación con la administración. Yo he sido crítica porque justamente he estado fiscalizando todos los procesos, sobre todo el tema tranvía, que para mí genera siempre preocupación, lo que yo he dicho, pagar multas por retrasos en los proyectos, y no es que lo pagara el alcalde, los concejales, sino los ciudadanos, esa es la parte que he criticado, y sobre todo que en el consejo cantonal no haya un debate, Karina, que sea de análisis amplio de lo que ahí está pasando. Yo siempre digo, somos temporales en este espacio y la gente nos juzgará por lo que hemos hecho o no hemos hecho. Así es. Entonces, digamos, yo seguiré en esa línea hasta que se acabe mi periodo en el 2019 y seguiré fiscalizando temas que, por ejemplo, en la empresa Etapa, usted sabe, se han dado... Sí, 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 se han dado de manera muy preocupante. Ahora, si bien hay un informe de Contraloría, un informe borrador, que quizás es el sistema de interés suyo y de la ciudadanía, si nos preocupa que a pesar de que el informe dice claramente que la comisión incurrió en errores, diga ese propio informe que no hay delito. No hay delito. Claro, la fiscalía puede actuar de oficio todavía y puede seguir con las investigaciones que correspondan. Yo espero que se actúe de manera independiente y claro que la verdad salgan a los que no se haya perjudicado a ningún contratista y sobre todo a la empresa. Ese ha sido la intención. Karina, rapidísimo, además, he pedido información, por ejemplo, del tema Radio Ciudad, ustedes que son comunicadores. Hay un millón trescientos mil dólares de pérdida acumulada en la radio desde el año 2013. Pagos de más de veinticinco mil dólares por mes, cuando un medio de comunicación normalmente puede gastar entre tres mil y cuatro mil dólares por mes. Solo para poner un ejemplo. Y además, comparando un poco el rating, hay radios que tienen un rating del veintiséis por ciento y Radio Ciudad tiene un rating del uno coma siete por ciento. Además, tengo los documentos. He pedido información de detalle para ver cuánto se está gastando y hasta la fecha no me contestan. ¿No ha tenido respuesta alguna? Res oficios de mandado. Puse un tweet al gerente, al gerente, y todavía no tengo esta información. Entonces, sí me preocupa cómo se están administrando los recursos, cómo se están gastando. Estos son dineros públicos, no es un patrimonio privado. Necesitamos ver a detalle en qué se ha gastado, quién ha autorizado esos pagos, y obviamente la ciudadanía necesita la información de manera transparente. Usted manifestó el tema de etapa y justamente le iba a consultar sobre este tema porque dentro del primer bloque de la información está precisamente el caso etapa que pues lógicamente está a la espera de este llamamiento de juicio. El caso etapa es un caso aislado y le hago esta pregunta porque recientemente, hace días atrás, un funcionario municipal fue detenido, su domicilio fue pues justamente visitado por la policía para lógicamente hacer las investigaciones, el caso por la situación de cohecho, se habla de tráfico de influencias, se habla de cobros, de comisiones, que es lo que está pasando dentro del municipio y conjunción que es que es uno de los terribles. Esa es la pregunta que nos hacemos varios ciudadanos, ¿no? La institucionalidad cuencana siempre fue referente en transparencia y no es un chauvinismo, yo creo que se hizo un gran esfuerzo durante muchas administraciones y es la primera vez que vemos instituciones cuestionadas. Yo aspiro en realidad que sea un caso aislado, espero, habrá que ver. Habrá que seguir investigando. Que dicen las investigaciones, entiendo que la fiscalía tendrá todas las pruebas, pero que sobre todo se determinen los culpables. Si el funcionario es culpable finalmente, que se diga si actuó solo o actuó en complicidad con otros funcionarios públicos y además que el peso de la ley caiga con todo rigor porque no puede ser que las personas que tienen la oportunidad de servir a través de instituciones públicas se beneficien. No es posible. Eso definitivamente hay que rechazarlo y eso se enmarca un poco también nuestro trabajo. ¿Cuál va a ser el papel de los concejales? Estar pendientes del proceso, si bien aquí ya hay una etapa penal, judiciales. Claro, es una etapa penal que se ha emprendido y nosotros lo que hacemos siempre es estar pendientes de cómo se invierten los recursos, cómo están los procesos de contratación de personal, por ejemplo, de contratación de obras, de bienes, de servicios y que efectivamente se den de manera transparente. Por lo demás, la fiscalía emprenderá o continuará con el proceso que corresponda, pero no es dable. Y otra cosa también que nos ha pasado quizás rapidísimo, Karina, es que por ejemplo a Cristian Zamora y a mi persona que hemos fiscalizado, hemos sido víctimas de un ataque en redes sociales que además estamos pensando en ver cuáles son las acciones que correspondan. Van a tomar acciones o medidas. Si es que eso corresponde, lo hemos conversado ya con el compañero concejal Cristian Zamora porque se nos ha denigrado incluso atentando con nuestra familia y eso no es posible. Claro que sí, bueno, y las redes sociales son, digo yo, la manera más fácil, ¿no? De ser cobardes y demostrar una situación porque no se presenta la cara en las redes sociales se puede hacer muchísimo. Así es. Gracias Dora por estar junto a nosotros y pues estaremos también siempre atentos de lo que opinen los concejales y de lo que se haga beneficio de la colectividad, entre más como tranvía, las denuncias de tapa, los casos de confusión también que se han dado con este caso que esperamos, como bien lo dice, se ha aislado este funcionario público. Vamos a la pausa, venimos con más dosis. Estancia Rosario, el mejor lugar para disfrutar de su evento social o reunión empresarial. Celebre su gran que se ha aislado este funcionario. Gracias.